Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me des Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar los dos Si por mí te lo pongo De septiembre, de octubre, de octubre Mami, sin tono es lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me des Ahí donde no es lleno, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, de este car en mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú, me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil y te está en Sephora Libutón, ya no compro en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora La tuyosa, pues te pasa el doctora Pero, le gustan los títeres bailando motora To' ti pa' ti, la veinticatruna En el estilo me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre, estamos todos Y a mis cinco jones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me des Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver